De vuelta en Conectados, acá con la compañía siempre valiosa, importante desde el punto de vista periodístico y por supuesto un amigo, Diego Maduere. ¿Cómo estás Diego? Bien, 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 acá estamos, escapando un ratito de la radio. Estamos todavía hasta las 12, pero tenemos unos minutos de descanso que está el amigo Ventoloni haciendo un poco de deporte. ¿Todo bien por acá? Bien, bien. Bueno, les cuento lo que estábamos tratando de decir en la radio y se armó todo un debate con los oyentes muy interesante que tiene que ver con la inflación, ¿sí? ¿Sabes cuánto está el kilo de cebolla? No. 400 pesos. No, la cebolla. La cebolla. ¿Cuánto estaba en enero de este año la cebolla? 50 pesos. 300% de aumento de la cebolla de enero a mediados de septiembre. Hoy subió el PAM, 10%. Es decir, todavía los estatales no cobraron esta cuota del 10% del sueldo de septiembre, que se calcula sobre febrero, ¿sí? Y los precios siguen subiendo. Todavía no llegaron las facturas de REPSA. Esto demuestra que la inflación sigue siendo el tema que el gobierno nacional no le encuentra a la vuelta. Lo vemos a Sergio Massa en Estados Unidos, abrazándose con la Secretaría del Tesoro, con la titular del Fondo Monetario, diciendo los dólares de la soja. Pero a la gente no le están llegando medidas económicas que le permitan tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, alimentarse mejor. Fuimos a los almacenes de barrio, compra la gente el PAM, dame 100 pesos de PAM. ¿Cuánto es? Un cuarto kilo. Está 400 pesos el kilo de PAM hoy en un almacén de barrio. Va y le pide al carnicero, dame 400 de molida, para hacer un guisito. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en la carnicería? La carcasa de pollo. Ya ni siquiera la... Exactamente. Ni siquiera la alita, no, no. La carcasa. Lo hierven y lo contrayerven. ¿Sí? Y me hace acordar el otro día alguien en las lomitas me contaba, dice, ¿qué se hacía antes? Se compraba el garrón de la carnicería, que es la parte inferior de la pata de la vaca. Un vecino lo hervía y después se lo prestaba al vecino, porque todavía tenía para sacarle un poco de proteína animal a esa pata hervida. No estamos volviendo a eso. La necesidad, y recién se habló del debate, decíamos, porque en Europa, en España, se está difundiendo, y mucho, la venta de productos sueltos. Hoy, ¿qué se vende suelto en la Argentina? Y en Formosa lo vemos. Productos de limpieza. Lavandina, detergentes, jabones en polvo, se vende suelto. Pero alimentos, estamos restringidos por una normativa baromatológica de vender productos sueltos. Y en Europa, no lo están considerando así tan preocupante el tema, cumpliéndose en otras normas, se podría vender. Ellos lo están viendo por el tema del desperdicio del envase, el plástico, el papel. Por un punto de vista ecológico, digamos. Ecológico y económico, porque es más barato. Es mucho más barato. Y eso me parece que no estaría mal que se vuelva a permitir que el almacén de barrio tenga el fideo suelto, la azúcar suelta, la hierba suelta. En aquella época estaba el papel de astraza, que era la famosa cuchara de metal, que te cargaban ahí... Y le daba la gualdita. Bueno, recién un montón de oyentes recordamos eso, y eso que es una crisis, es la demostración que hay una crisis. Pero de alguna forma vos le tenés que ayudar a la gente, que si no llega a poder comprar un paquete de fideos cerrado, empaquetado, que pueda comprar 200 pesos de fideos, 150 pesos de arroz. Eso sabés donde previsto hoy, normalmente, nunca paró en la solución. Está, por ejemplo, el supermercado España. Que es un importante. ...lo grande, vos te vas al fondo, le dices, ponés así de harina, de distintas harinas. Haga la anel, le dicen ellos. Y vos tenés ahí la bolsa y cargas, y listo, y se acabó el listo también. Bueno, ¿y eso qué te permite? Comprar más barato. ¿Qué es lo que está necesitando la gente? De buscarle algún mecanismo que le permita que sus bajos ingresos, que por ahí suben, pero su poder de compra se ha perdido por la inflación, pueda seguir teniendo algunos alimentos que hoy quedaron fuera de su alcance. Por ejemplo, la hierba. Un paquete de hierba está pisando casi un kilo de hierba a casi los mil pesos. ¿Sí? Vos no sos mucho de ir al supermercado. Yo sí. No baja de 800 mangos un kilo de hierba. Entonces decís, bueno, y en Paraguay, por ejemplo, le permite... Vos vas al supermercado y te venden los paquetitos de 100 gramos de hierba, para un mate. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones que debería ser permitir la venta de productos alimenticios de manera agranel, como es en los supermercados, y por otro lado, esto de facilitarle la vida a la gente. Algo que nuestros políticos no piensan, porque tienen otro nivel de vida, otros problemas, están más enfocados en las cuestiones electorales, que el año que viene, que va a ser candidatos, pero la gente, mil pesos, va a un almacén de barrio, porque ya ir al supermercado con mil pesos no sirve, de verdad, entonces vas al almacén de barrio, medio kilo de cebolla, un kilo de papa, un paquetito de fideos, y una botellita de aceite, y se le fueron los mil mangos. Y es una comida. Tal cual. Hoy vimos el, digamos, cómputo que hace el ISEPSI, de los valores de agosto, ahí tenemos la canasta básica de alimentos, 60.548 pesos, aumentó desde julio, julio valía 54.000, ahora aumentó a 60.000. La canasta básica total de 122.000 a 136.000. Habría que ver cuánto estaba en enero esa canasta básica. Está bueno, para hacer la comparación. Y en enero, te da menos de 25.000 pesos. Mirá vos. Estamos hablando de una vez y media más. Impresionante. Y eso es lo que está perdiendo la gente de poder comprar, porque los salarios, aquel que tiene la suerte de tener un trabajo y un ingreso, ronda eso, 50, 60.000 pesos, un salario más o menos, hay algunos que son más, pero hay otros, promedio están los 60.000 pesos. De hecho, el salario mínimo vital y moral está en 63.000. El gobierno le asegura a los estatales 63.000 de bolsillo. O sea que ni siquiera compra lo básico. Y en lo básico, por ejemplo, no está servicios públicos, transporte, no está vestimenta. Eso es alimento. Sí, solamente. Solamente comer. ¿Y cuántos kilos de carne compra en el mes con 60.000? Diego, en la década del 70, 80, 90, el pobre era aquel que no tenía un trabajo fijo. El pobre era el changarín, era la persona que hacía trabajos ocasionales, ¿no es cierto? Que iba casa por casa ofreciéndose. Bueno, ese era el pobre. El hombre o mujer que tenían un empleo de planta permanente, digamos, tenía asegurado, digamos, lo que era la canasta básica. Era clase media-baja. Claro. Lo que se llamaba. Hoy, ¿cuántos empleados hay en Formosa que no llegan a comer? Pero son pobres aún teniendo un trabajo blanco. Sí. Y ese es el problema. Y no lo escuchan Alberto Fernández, a Maza, no están hablando de esto. No está en la agenda política del Gobierno Nacional la inflación, que es el grave flagelo que tiene... Mañana se va a dar a conocer la inflación que ya vivimos, que es la de agosto. ¿Qué me vienen a contar? Ya la viví, la. ¿Qué me van a decir? 6,5, 6,7. Ya está, ya fue. Estamos viviendo la inflación de septiembre. Donde hoy, a mediados de mes, te sube la cebolla, te sube el pan. En primeros días de octubre va a subir los impuestos de los combustibles, va a subir los combustibles. Y falta la gran incógnita cuánto nos va a llegar de luz. Porque se viene el nuevo cuadro tarifario de Repsa. El primer mes va a ser 20 nada más el aumento. Después, lo quiero ver en enero, ¿no? El Gobierno te da, a los estatales, insisto, que tienen la posibilidad de tener un sueldo, te da un 10% de septiembre, pero te lo va a sacar por la factura de Repsa. O sea que no pienses en qué vas a gastar ese 10% más. Que además, al calcularse sobre el sueldo de febrero, no llega a ser el 10%. Es el 7,3% de lo que ganaste en agosto. ¿Se entiende? Es un número... Pero el que hace la cuenta se da, tiene evidencia palpable, con recibo en mano, de que no es el 10%. El Gobierno Provincial garantiza un salario mínimo de bolsillo. Salario contra salario, el aumento es de 4.300 pesos en agosto, 4.300 pesos en septiembre y 4.300 pesos en octubre. La pregunta es, ¿qué haces con 4.300 pesos? Ese es el aumento. Un par de kilos de carne, una hierba y algo más y para de contar. Así es. Nada más. Insisto, es un tema que no está en la agenda... Vos no lo escuchás hablar, en Fran, de la inflación. No. No lo escuchás a Alberto Fernández hablar de la inflación. Hablan del mensaje del odio y de toda esta perorata que se acentuó como una gran pantalla comunicacional para tapar lo que sigue, por suerte, que es el juicio de vialidad, donde se robaron millones de dólares. Millones de dólares. Entonces, esto le vino al pelo. Lamentable el suceso del intento de asesinato de la vicepresidenta. Acaban de detener a una segunda persona, una amiga de esta mujer que estaba detenida. Pero eso es una investigación policial de un caso que convulsiona al ambiente político. Pero no tiene que sacar de foco de esto que no está en la agenda de nuestros políticos, incluso de los políticos locales. Yo no lo veo preocupado a Edgar Pérez por los precios. Ayer entramos a la página de Precios Cuidados, te vas a la página de Precios Cuidados Nacionales, te vas a la provincia de Formosa, te vas a dar la lista de los precios cuidados que deberían estar en Formosa. La manteca dice 100 pesos, un pan de manteca de 200 gramos. Acá no conseguís ni la foto de un pan de manteca por 100 mangos. La azúcar está a 80 pesos cuando está arriba de los 200. O sea, hasta ellos mismos se mienten y nos quieren mentir, pero nosotros cuando vamos a un supermercado o a un almacén, nos damos cuenta que la realidad que tenemos nosotros no es la de nuestros políticos. Gracias Diego. Nada que agradecer, acá estamos.